Consuelo Domínguez, buenas tardes. Qué gusto charlar con vos, porque nunca lo hicimos. Por televisión, no. Así de esta manera, no. Muy buenas tardes, gracias Javier. Esto totalmente es nuevo para mí. Vos sabés que yo siempre a través de la radio, y es como esa burbuja que lleva toda la magia, pero lo que es imagen, no. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a empezar recordando que en breve vamos a tener la presencia acá en Mar del Plata de un hombre del norte de nuestro país que va a estar presentando un libro que tiene no pocas particularidades. Algunas de las cuales vamos a empezar a repasar ya mismo, ¿te parece? Pero cómo no. Miguel Ángel Sánchez Nahuel, escritor mapuche. Cuenta la historia del hermano de su tatarabuelo, Gabriel Nahuel, y ahora sigue con un segundo libro que está preparando, que es de otro Nahuel más. Así que lo que le va llevando a este libro, lo fascinante de este escritor, está recorriendo todo el país, sumando informes y contando en cada provincia, en cada lugar, cómo lo llevó a este libro. Seis, siete años decías, recopilando ese material. Sí, y el libro lo está haciendo totalmente a pulmón. Ha recabado tanta información histórica que lo ha plasmado también en el libro, que es muy interesante para nosotros, para nuestra cultura. Así que bueno, es digno para que cuando esté acá en Mar del Plata, bueno, los medios, en algunas radios ya tenemos las entrevistas posibles, y bueno, invitarlos y a la asistencia de esto también, por supuesto, vas a estar invitado, ¿eh? Porque vale la pena el contenido de ese libro y todo lo que él quiere transmitir. Bueno, ¿en qué fecha lo vamos a tener en la ciudad? Quizás sean los primeros días de octubre, ¿sí? Dos, tres y cuatro, bueno, pero los primeros días. Para que no se superponga, sabemos que el 12 de octubre, aquí en la ciudad de Mar del Plata, tenemos, por el feriado de diversidad cultural, muchos actos, entonces para no superponer. Bueno, Consuelo, no olvidemos la organización de eventos, que es una de tus especialidades. ¿Qué es lo que tenemos a futuro? A futuro, todos los sábados, ¿sí? En un lugar muy excelente, en una tetería cultural, acá en la ciudad de Mar del Plata, todos los sábados de 18 a 20, diferentes eventos musicales. Ese es uno. En el Club Mar del Plata hay una exposición de la señora Susana Zuccelli, artista plástica, poesías de quien te habla, y bueno, que se pueden disfrutar, entrar a libre. Van a habilitar el club por muchas actividades culturales, eso está muy bueno destacarlo. Bueno, y como complemento ideal, la radio, por no decir la pasión para vos, ¿no? La pasión, exactamente. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 19, y los domingos de 9 a 17, en la semana diversidad de temas. El domingo, folclore, ¿en dónde? En la frecuencia modulada 90.7. Sonido 1. En sonido 1. Los invito a que me acompañen. Consuelo, si la gente quiere tomar contacto con vos, te ubica en las redes sociales, desde luego. Así, como Consuelo Domínguez, cuando gusten, yo estoy. Te felicito por todo lo que estás trabajando, realmente. Bueno, que sea trabajo, que sea para todos, lo mismo para vos. Muchas gracias por este momento.